Música Se ha formado un casamiento, todo coberto de negros Negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros Y el cura que los casó, era de los mismos negros Música Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mate negro Luego llegaron al postre, se sirvieron hijos secos Ya se fueron a acostar, debajo de un cielo negro Y allí están las dos cabezas, de la negra con el negro Amanecieron con frío, tuvieron que encender fuego Carbon trajo la negrita, algo que también es negro Algo negro era la negra, vino al médico del pueblo Receptó el trasto de barro, pero del barro más negro Que le dieron a la negra, su modelo aquí del cerro Música Ya se movió la negrita, que ven a parar por el negro La puso adentro un cajón, cajón pinta o de negro No prendieron ni una vela Hay que verlo yo tan negro Hay que verlo yo tan negro No, no, no creo que nada Maloppos No, no creo que nunca No, no menos